Bueno, como dice un grupo que a mí me gusta mucho Los errores son humanos Y algunos humanos son un error No estoy hablando de la versión, no emocionéis a algunos Esta canción se llama Errores del ayer Otra vez tocaremos la DSA Siento, no sé quién es Lo mismo vuelvo a hacer La vida me hizo aprender Errores que nacen Consecuencias se crecen La vida me hizo aprender No sé quién es La vida me hizo aprender En la vida me hizo aprender En la vida me hizo aprender Y me hizo aprender En la vida me hizo aprender En el trabajo de mi müssen Pero me hizo aprender No sé quién es Lo mismo que me hizo aprender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!